Esta tarde como Elena Poniatowska, ya están también los Clara Brugada, Berta Luján, Terelupe Reyes, Martí Batres, están ahí arriba y en el templete y están justamente ahorita mostrando las fotografías de los 43 chicos de Adiocinapa que están desaparecidos. Está hablando que Susa Reyes acaban de pasar lista, se le pidió al pueblo que dijeran que estaban presentes, se nombró uno a uno a cada uno de los estudiantes desaparecidos. También ya nos vinieron a hacer la visita el helicóptero del gobierno, nos vieron a pasar lista, ya les dijimos que estamos vivos, se los llevaron, vivos los queremos. Así que eso es lo que está pasando ahorita, Monalisa, no sé si tengas alguna otra duda. Pues nada más, estamos pendientes cuando empiecen los discursos preliminares, me avisas para sacarte al aire y luego va a gloriarlo con el discurso del licenciado López Obrador. Claro que sí sabemos que aquí estamos como siempre, morenos del corazón y también locutores de la radio de la Nueva República. Muchas gracias, Monalisa, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, como escucharon, sí, efectivamente están los helicópteros como sopilotes, ¿verdad? Están rodeando, seguramente preparándose para bloquear señal. Trataremos de brincarlo, tenemos gente apostada en diferentes lugares, las bocinas son potentes y por si algo llegase a fallar, listos para grabar los discursos completos. Y si no es en vivo porque haya un bloqueo, esténse pendientes porque los subiremos a la web de la radio para que los puedan escuchar y los retransmitiremos también al aire. Ya con una grabación, pues, solo que nos tumben la radio o la página web, pero recuerden que también nos pueden escuchar en Tunein desde su móvil, en Tunein Radio La Nueva República, y pues esperemos que podamos romper, como muchas veces, este cerco informativo, porque esto no lo va a decir la televisión. Muchas gracias y seguimos adelante. La verdad, lo que embregonas no se llama democracia. La verdad, una revuelta está a punto de extrañar. La verdad, van aumentando los que viven en desgracia. Mientras que la oligarquía no se cansa de robar. La verdad, los teletueños del país son una mierda. La verdad, no es pecar ahora, pero te incomodará. La verdad es que los pobres sí se inclinan a la izquierda. La verdad, pueden darte una sorpresa democrática, es verdad. La verdad, los hará libres, dicen unas escrituras. La verdad es que leyendo se conquista libertad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que vivimos una teledicta lunar. La verdad es que ya es tiempo de que sepas la verdad. La verdad, nuestro planeta muere en manos de unos locos. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que la guerra es una estupidez brutal. La verdad, los que se llenan de billetes son muy pocos. La verdad, no ha habido imperio que no llegue a su final. La verdad es que los pobres sobreviven del carajo. La verdad, no es prophetic de la carajo. La verdad, no es lo que dicen los de la televisión. La verdad, son mayoría los jodidos los de abajo. La verdad es que hace falta una gran revolución. La verdad, los hará libres, dicen unas escrituras. La verdad es que leyendo se conquista libertad La verdad es que vivimos una teledictadura La verdad es que ya es tiempo de que sepas La verdad, la verdad nos hará libres y seguras escrituras La verdad es que leyendo se conquista libertad La verdad es que vivimos una teledictadura La verdad es que ya es tiempo de que sepas La verdad Esta es la transmisión en vivo de Radio La Nueva República Desde el Zócalo de la Ciudad de México Pues ya nos reportaba Sajima Gómez Que pues están pasando los discursos Ya están llegando las personalidades El Zócalo ya está lleno Hay mucha indignación, mucha emoción también Y bueno pues aquí está Pepe ya pendiente de las señales de televisión Gracias Pepe, un gran equipo en Radio La Nueva República Agradezco a todos nuestros compañeros Agradecemos al auditorio que nos está acompañando A la gente que está en Twitter Les invitamos a entrar al chat para pues opinar Para compartir y pues para estar pendientes de esto que está ocurriendo en el Zócalo de la Ciudad de México Tenemos una gran audiencia en Twitter Pues también estamos en Tunein No lo olviden, nos pueden escuchar desde su móvil Ustedes pues si tienen Excel se baja de la tienda Ustedes descargan Tunein y se llama Radio La Nueva República 161310 Es la identificación de nuestra estación También por ahí nos pueden escuchar en la página web En el chat o en su reproductor favorito Yo soy Monalisa Les mando un muy cordial saludo Bueno, algunas gentes nos reportan que Una gente que le marca caído el streaming Hemos estado transmitiendo continuamente Esperamos poder mantener la señal debidamente Y llevar a ustedes este importante evento Es de prioridad nacional Que el gobierno consulte a la gente antes de tomar decisiones Que la gente sea tomada en cuenta No vamos a permitir que nos desaparezcan Los muchachos de Ayotzinapa No están solos No están solos hasta que los encontremos vivos Hasta que los encontremos vivos Y vivos se los llevaron Vivos los queremos Por eso nos manifestamos No vamos a permitir que nos despojen Que no crea el gobierno Que pueda hacer lo que quiera Con la gente Y bueno pues Hay una declaración en defensa del pueblo mexicano Publicada en Regeneración Es la red de intelectuales y artistas En defensa de la humanidad Quienes el 24 de octubre Señalan los siguientes Yo solo busco y recuerdo a mis amigos Acaso volverán a venir Acaso volverán a vivir sobre la tierra Solo perecemos una vez en este mundo Solo una vez aquí sobre la tierra O dador de vida Que no sufra el corazón De los que crecen a tu lado Un poema de Nezahualcóyotl Y bien la red de intelectuales y artistas En defensa de la humanidad Señalan en su comunicado Del 24 de octubre Que el día 26 de septiembre Las garras del terrorismo Se posaron sobre la vitalidad juvenil De las nuevas generaciones Que luchan contra el estado general De deterioro que vive la sociedad mexicana El asesinato de 6 estudiantes En el estado de Guerrero Y la desaparición de otros 43 jóvenes Despiertan la indignación De todos aquellos que sufren Por cualquier injusticia Donde quiera que sea cometida Y que nunca darán descanso En la construcción de ese otro mundo posible Más justo Y cada vez más necesarios Ante estos acontecimientos La red en defensa de la humanidad Ha venido observando Con profundo dolor La impunidad existente Así como la complicidad Por parte del estado mexicano Con el terrible flagelo del narcotráfico Y el paramilitarismo Estos hechos son expresión Del estado de guerra permanente Que viene sucediendo En el país más grande De Centroamérica Dejando al desnudo La estrecha relación Entre el neoliberalismo La penetración imperialista A partir del plan Mérida El terrorismo de estado Y el progresivo desmantelamiento De las instituciones Que deberían resguardar A los pueblos Reconocemos Dicen los La red de intelectuales Y artistas En defensa de la humanidad En su comunicado Reconocemos Y nos sumamos A todas aquellas personas Que desde México Han alzado su voz De manera valiente Dando testimonio Y exigiendo Se esclarezca Y se haga justicia Ante la atrocidad Cometida Nos sumamos A la jornada internacional Convocada por la coordinación En solidaridad Con los estudiantes De Ayotzinapa Y reclamamos Una respuesta clara E inmediata A la desaparición De los 43 estudiantes Y el castigo De los culpables Hacemos un llamado A la solidaridad Revolucionaria Internacional De los pueblos Del mundo A los gobiernos De América Latina Y el Caribe Y a las organizaciones Supranacionales Del continente Para que atiendan El clamor De justicia De nuestros hermanos Y hermanas Mexicanas Y denunciamos La escalada militarista Que viene imponiendo Estados Unidos Sobre nuestros países Con el pretexto De ayuda Contra el terrorismo Lo que no es más Que una fachada Para la intervención Directa La colonización De nuestros territorios Y el desmembramiento De nuestras sociedades Este es el comunicado De Denominado Justicia Ayotzinapa Escrito por la red De intelectuales Y artistas En defensa De la humanidad Vamos a una pausa musical Y continuamos Con esta transmisión En vivo Desde el Zócalo De la Ciudad de México De la asamblea De la asamblea Masiva Informativa Que presidirá El licenciado Andrés Manuel López Obrado Un traidor Un jefe oscuro Y un pelele Los partidos De ambición Transnacional La maestra Los riquillos Y la pele Y efectuaron Aquel fraude electoral Confundiendo La opinión Del ciudadano Con mediáticas Campañas Del terror Desvirtuaron La verdad De un mexicano Que ha luchado Por su pueblo Que ha luchado Por su pueblo Con valor Que vergüenza Que coraje Que desgracia Que cinismo Que atropello A la verdad Que traiciona La incipiente Democracia Que prostitución De la legalidad Pero nuestra Resistencia Mexicana Bien pacífica Y con fuerza Sin igual Ha forjado Al movimiento Que mañana Regenerará La vida Nacional Movimiento Regeneración Nacional Pacífico Hasta el final Intentaron Hace tiempo Despojarlo Del derecho A contender Y a gobernar Y trataron De inculparlo Sin lograrlo Tras su estúpida Ambición Evidenciar Lo que digan En los medios No me extraña Ni cualquier Resolución Del tribunal Son consignas Fraurentas Son patrañas Del gobierno Y el consejo De empresarios Y un ratón Neoliberal Que vergüenza Que coraje Que desgracia Que cinismo Que atropello A la verdad Bueno Estamos al aire Adelante Marianita Adiós